Me han dado el dato, Ñapita, de que has cambiado tu presencia. Ya dejaste el barrio bajo que era tu antigua querencia. Con Garzonier, muy coqueta en el centro te ubicaste y gozás de un for lujoso que a un viejito le sacaste. Que lucí dos brillos papas y un falangino chiquet, todo de perla y platino, cartera marrón doré. Y un reloj de los chatitos, regalo de otro millé, que lo largaste sequito, igual que champán frappé. Que te oxigenaste el pelo porque eso tiene caché, y lo piantaste al percal por la cena de maré. Que te has refinado en todo, y ya no decís, ¿por cuá? Y para decir hasta luego, ahora batís, arreboá. Pero la vida percanta, tiene mucha evolución, y un día todo tu brillo morirá, triste ilusión. Y al comprobar el tormento de haberte quedado sin vento, convertida en mi longuera, verás tu vida fulera que se desliza entre abrojos, y una lágrima en tus ojos, con dolor te ha de brotar. Y entonces vendrá a tu mente, cuando eras flor de arrabal, que un mozo sinceramente, con calor te supo amar. Y al notar amargamente, de que estás mis tongas fichas, remanjada por tus años, pa' olvidar tus desengaños, la boca dulce y lívida, ampollada de morfina, en tus carnes clavará. Pero la vida percanta, tiene mucha evolución, y un día todo tu brillo morirá, triste ilusión.